pero qué torcido bizarro e increíble bienvenidos maníacos al vigésimo episodio de Death Stranding justamente coincide con las 20 horas que todos los analistas y críticos dicen que comienza lo mejor del juego y no es para menos ya que en este momento en donde se encuentra Sam hay un aumento inusual de Quiralio o aumento Quiral como lo mencionó Mama lo cual representa una posible amenaza a todas las ciudades así que ahorita tendrá que salir y ver de qué se trata esa amenaza y por supuesto erradicarla ¿listos para comenzar? ¡Let's play! ¡Ay madre mía! A ver qué va a haber allá afuera tenemos cosas aquí pendientes por reciclar tenemos cerámicas y todo lo que le quitamos a las mulas o ya no me acuerdo a quién se lo quitamos pero bueno la cuestión es que hay que reciclar eso y no sé qué onda con las armas letales las que sí son letales, la granada y todo lo que nos dieron yo creo que sí más vale por algo por algo nos las dieron y las vamos a tener que llevar con nosotros ahorita que salgamos estamos armados hasta los dientes todo lo que traemos que ven atrás son armas entre granadas, pistolas, rifles de asalto etcétera, etcétera pues pobrecito del que esté ahí porque le toca una una friega pues vamos a ver vamos a ver si sí porque yo soy un fail ya saben pero prometo dar lo mejor ¿un tornado? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ok ¡santa madre! ¡un tornado! ¡no se pasen! hasta ballenas habían ahí no sé qué tantas cosas madre mía pero ¿pero qué está pasando? ahora sí ya va a salir el ejército este maldito ¡ay papá! me están reviviendo o sea él no era malo entonces estos amigos me están haciendo mal ¡ay! mejor me caigo no sé no tengo idea ni de qué está pasando oh por dios ya veo a qué se referían creo que comienza lo bueno ¿qué tienen el abdomen? combat veteran carlos segundo matt mickelsen episodio 4 no 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 estamos en la segunda guerra mundial aquí os qué onda esto ya se convirtió en metal gear solid Escapa del campo de batalla Diablos Y toda mi carga ¿Dónde quedó? Aquí está, miren Miren ¿Qué demonios? Se escuchan por todos lados No sé si nos están dando, no saben que yo le corro La madre, si nos están dando Nos están dando Yo mejor me paso por acá Es mal idea pasar por enfrente de una metralleta Santa madre, necesitamos ¿Saben qué? Tener equipada la bolsita de sangre O vamos a chupar barro Madre mía ¿Saben qué? Yo me voy a ir equipando Sí, 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 un rifle de asalto Por supuesto que sí A ver Uy papitos, ahora sí Armas de fuego, apuntar y disparar así de fácil Vale, vamos a guardarla Pero ya la tenemos ahí lista ¿Qué demonios? ¿Pero dónde es? Uy Cómele, 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 amigo Cómele ¡Un tanque! ¿Qué demonios? Córrele, córrele Hay más tanques ahí ¡Avionetas! Santa madre Sí, venía directo Es que yo Se me olvida que estoy en el juego Pensé que estaba en la cinemática Por eso me quedé viendo ahí bien loco Bolsa vacía No, hombre Nos estamos desangrando aquí Vivi No es mala onda, Vivi Pero no tengo tiempo O O tal vez sí Vamos, Vivi Vamos, Vivi Estamos en la guerra, Vivi Estamos en la guerra Están los peces Por todos lados Vamos, Vivi Tienes que calmarte, amigo Tienes que calmarte, por favor Por favor, Vivi ¿Estás bien? ¿Estás bien, Vivi? Olvídenlo Vámonos Parece que ya está mejor Pero caray Esto no me lo esperaba En lo absoluto, eh Así por lo menos No, así Bolsa de sangre Súper bien Fantástico Dios de mi vida Oh, por Dios Esto es lo que había en el trailer Pero qué torcido, bizarro e increíble Es como la El que teje los hilos Es la representación Del mal Pero Del otro lado Miren Esos gráficos, papis Un entrega paquetes Contra un veterano de guerra Esto no es justo Pero bueno Es Norman Reedus Norman Reedus No es Sam Porter Es Norman Reedus ¿Encuentra una forma de escapar? Pues ya, ¿no? Pero vean cuántos Wow Todos son esqueletos Recordar 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 ¿Qué sucede? Sí, ya traemos tantas cosas Que ni dejan ver Ok, ok, ok Miren Comienza esta cosa Comienza esta cosa ¿Qué está detectando Vivi? ¿Qué estará detectando este? Porque, se ves Criaturas varadas No creo Recordar 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 Que Madre mía Falta que todo sea una pesadilla Pero no creo Esto no parece una pesadilla Vamos a tratar de evitar Los caminos Por donde aparece El El detector O tal vez Es hacia donde Tenemos que ir En realidad No lo sabemos Híjole Y traemos tantas cosas Que están estorbando La vista Pero bueno Ya ni modo Es que para donde iremos Rifle de asalto Miren Podemos continuar por acá Pero ¿saben qué? Presiento que vamos a tener que ir Hacia donde está apuntando Vamos a ir Hacia donde está el peligro Ingesu Ingesu Bebe está detectando algo Vamos a ver qué es Nosotros no huimos Yo por si las dudas Ya tengo aquí Equipado Esto de acá Lo está detectando Hacia la izquierda Como por acá Y aquí a la izquierda Es hacia acá Donde lo detecta Enemigos Ahora si fue un ataque letal Me tiraron una granada Creo Creo que me tiraron Una granada Ok Pues este juego Ya se convirtió En un juego de acción Vamos a comer Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde estamos? ¿A dónde tenemos que ir? Escopeta Este juego Ya se convirtió En un juego de acción Santa madre Literal Bolsa de sangre Ok Déjenme ver Entonces escopetilla Tenemos aquí Pistolilla Rifle de asalto Boleadora No Boleadora Que la boleadora Ni que ocho cuartos Una escopeta Que dispara Obuses letales Y te permite Impactar objetivos A corto alcance Los obuses Tienen más impactos Y se disparan De cerca Escopetilla Papu Escopet hijos De su pinto ¿Dónde estoy? Esta va a ser Para el mendigo Ese El que canta La de El que andaba Siendo la de Santa Claus Otro enemigo Les tiro una granada ¿Qué opinan? Bomba aturdidora No, 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 no Granada Para ir viendo Cómo funciona No, pero Resiste ¿Vieron? Ah, caray Resistió la granada Guata Ok, vamos por otra granada Por allá Hay demasiado Sí, en un tanque Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque Qué pex Qué pex Qué pex Qué pex Qué pex Qué está pasando aquí Me siento ya Como que en otro juego Totalmente De verdad que sí Escopeta Eso De cerca Um Papito Te cayó la voladora Y esos ¿Qué son? Maquinaria de la muerte Vamos a recargar La escopeta Ay, santa madre Granadita Cómo no Ya no nos cabe En nada ¿Saben qué? Vamos a administrar La carga Pero ya Vamos a Organizar carga Automáticamente Sí, sí, sí ¿Por qué? Este, ya parece Que traemos ahí La Torre Eiffel A ver Un edificio ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bolsa de sangre Ahora ¿Tendremos que ir arriba? O nada más No sé qué sucede Sam Pero si tú no sabes Menos yo Ahora tendremos que eliminarlos A todos También puede ser Puede ser Miren, aquí hay una salida A ver, vamos a ver Hay unas Escopeta Miren Yo creo que es por acá Pero me quiero mantener Por debajo Por como está ahorita La situación No puedo recordar No puedo recordar Pues más te vale Que recuerdes Porque Si no No vamos a salir De aquí Ahí hay unas Estructuras Pues no Yo me voy Por donde está La escopeta Y lo demás Claro Vámonos rápido Al fin Bien Escopetilla Ahora Tendríamos que soltar La que traemos ¿No? ¿Qué opinan? Aunque bueno Nos cabe todo Ya ingres De 65 kilos Nos falta un buen Ay mamá Pues vámonos rápido Ay mamacita No creo que pueda escalar O tal vez sí ¿A dónde vamos? ¿Saben qué? Vamos a usar esto Y aquí nos debe de decir Hacia Dónde nos dirigimos Pero no eh O sea No hay objetivo No hay objetivo Como tal No No podemos estar así En el En el intemperie Porque nos dan Este En la parte superior Nos dan balazos Si Si nos dan balazos Olvídenlo Mejor vámonos Por acá A seguir buscando Víctimas Aquí hay algo Ahí está Y ahora Se va Se fue Pero dejó sus porquerías En el Piso A ver Pues hay que seguirlas Huellas ¿Hacia dónde? Refuerzos Refuerzos Miren Ahí hay más De su sangrecilla Esa Aligera tu carga Puedes Descargar las bolsas De sangre vacías Armas usadas Para aligerar tu carga Y para qué Quiero aligerar carga Si me sirve Todo lo que traigo No quiero aligerar Todo esto Nos va a servir Ya no voy a agarrar Más cosas Eso sí Porque ya estamos A full Pero bueno Esto ya es shooter Recargale rápido Ah caray Desgraciado Nicholson Rápido 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 No 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 Necesitas Este Bolsa de sangre Equipada Y necesitas Ponerte Una granada No estaría nada mal Pero No menos Desgraciado 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 ¿Saben qué necesitamos? Criptobiotas Urgentemente Cómete una criptobiota Buenísima Ahora sí Nos equipamos La bolsa de sangre Nos ponemos esto Y saben qué Una granada Y a la pregada ¿Dónde está el desgraciado? Hasta el fondo Ahora sí Vámonos a llegarle Con la Rifle de asalto Aunque ya no se ve nada Se supone que está aquí Ah hijo de su madre ¿Saben qué? Escopeta 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 Le quedan tres balas No ya me quedé así Sin balitas Toma Toma desgraciado Ya se va ¿Ese esumen o qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué cosa tan extraña? Ok, 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 ok Estamos bien, estamos bien Estamos otra criptobiota Tenemos un montón Así que vénganse Vénganse con papa Necesitamos refuerzo Vamos a recargar el arma No se puede No Está al 100 Santo cielo Santo cielo Tú lo has dicho Santo Bolsa de sangre Cómo no Escopeta Escopeta Si necesitamos una nueva Porque la que traemos Ya Se llamaba Vamos a gestionar rápido La carga Y la escopetilla Que traemos por aquí Vacía Pues esta Bye Descargar Confirmamos Vámonos ¿Qué sucede? No sé qué sucede Amigo Pero Lo vamos a averiguar Es más Ya ve desenfundando La escopeta Pistola Rifle de asalto No Mejor la escopeta Para este amigo Que nos está Haciendo la vida imposible A ver A ver A ver Ahora sí Armas letales Cómo no Al diablo La boleadora Y todo lo demás Ahí granada Ahí era granada Pero no saben Que olvidenlo Ya están aquí Sí Ya están aquí Hay que darles Nos quedan 29 balas De esta Una nueva arma A la cual tenemos que tirar Pero a la de ya En cuanto podamos Vale Corramos Todo parece indicar Que es hacia acá ¡Chin! Ya no quepo Con tanta cosa Miren Escopeta Rifle de asalto ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Déjenme tirar Unas cuantas cosas Ahí está ya Sí, ya mucho mejor Ya todo lo que estaba vacío Y hasta una boleadora ¿Para qué queremos una boleadora? En plena Segunda Guerra Mundial Vámonos con este ¿Dónde estoy? No sé dónde estás amigo Pero en el infierno Tuviéramos decir En el maldito infierno Hacia allá Cryptobiotas Olvídenlo ya Tenemos suficientes ¡Ay, madre mía! No, ¿saben qué? Tenemos que hacerle caso Más bien a la señal de Bebe Sí, porque si yo me ando yendo Por otro lado No Vale, es hacia acá Aquí van a salir los mendigos Sí, seguro Menos mal que traía un montón de batería Las piernitas Y no nos iban a dar Aquí, mire No puedo recordar ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Aquí estás desgraciado! ¡Me encontramos! ¡Vamos! Ok Pues bomba aturdidora Boleadora Fue donde dejamos todo O sea que estaba aquí súper cerca Y yo no lo vi Le di toda la vuelta Para variar Ya saben Necesitamos refuerzos ¡No! No vayan a traer refuerzos No están gachos Todo parece indicar que sí Es por aquí Ya vamos a salir ¿En serio? Pues vamos a salir ya de este lugar Ah, hijo de su mouse No puedes cruzar por ahí Por favor Uy Olvídele No, no, no Ya se acabó esta Criple de asalto 2 Bendigo retroceso Vamos A ese del fundito A ese del fundito Ahí tiene sus Sus hilitos esos Ahí tiene Creo que ya por fin Encuentra al hombre misterioso Por fin se va a revelar Quién es Y qué hace aquí Cuál es su papel Cuál es su papel Se lo estaba llevando sin autorización yo creo Un sueño... ¿Qué está pasando? Fue en una zona de guerra ¿Estás soñando despierto Sam? La comunicación se cortó solo por unos segundos No, fue mucho más tiempo Había un soldado, quiso quitarme a mi bebé Si tú lo dices El pequeñín me apoya ¿Sam? Ha pasado menos de un minuto desde que hablamos No puede ser, yo estuve ahí por... Se sintió como si fueran horas Tal vez deberías descansar Olvídalo, vaya en camino Qué pena que no te pueda ver a medio camino Sí, lo sé, por tu bebé, ¿no? Ten cuidado, Sam Tengo ganas de verte Hace tiempo que no tengo compañía If you know what I mean Ya le anda tirando la onda como ven Mama Ya necesita un papa La mama ya necesita un papa para seguir haciendo bebés Ok, este... Sam Ve al laboratorio de mama Mama era parte del equipo de IID del Cúpido Sin embargo, desde el inicio se preocupó por la viabilidad a largo plazo Creía que los Cúpidos tenían fallas básicas Lo que explicaría el extraño fenómeno que experimentaste Y el aumento de la densidad viral Deberías visitarla Ver qué puede contarte Ok Vale Pues vamos con la famosísima mama En persona Y esto se está poniendo Cada vez más Y más Y más interesante Tenemos una pistola y una bolsa de sangre Nada, ya ni me interesan Aunque bueno, podemos administrar esto de voladísima O sea, no toma nada de tiempo Vamos, ahora sí, confirmemos Y ya podemos ahora sí cargar esto Sí, sí, sí No hay que desperdiciar No vamos a andar aquí dejando Cosas ahí afuera Tiradas como si fueran basura Entonces, a ver dónde es el objetivo Porque si no, ¿para qué entro? Está súper cerca Laboratorio de mama Eh... Pero algún vehículo que nos puedan facilitar con eso Que aquí no nos dan ningún vehículo, caray Y nuestro camión Había un camión ahí Y hijos de toda su... Mouser Pero bueno Vamos a hacer una cosa Si vamos a ir con mama Vamos a limpiarnos, ¿no? Aunque sea, vamos a bañarnos Vamos a... Acabamos de venir de la guerra Así que sí se lo merece Un descansito Vean cómo está todo ensangrentado No, no, no No son formas de ir a ver a alguien Hemos completado El... Necesario ritual De defecación Orinar Y todo lo demás Eh... Aquí dentro del cuarto No creo que... Bueno, quién sabe Pueden salir nuevas figuras Con eso de que... Cada vez que derrotamos un... Nuevo tipo de enemigo Pues salen aquí cosas Aunque miren... Ya hay bastantes, eh Ya vieron Ya están las... Robocitos esos Autónomos Que entregan... Las CVs Esos como pulpos Y... Pues bueno Las... Las... Molestas mulas Pero bueno No parece que no hay nada... Así totalmente Totalmente nuevo Y por la mesa Ya nos quitaron la cerveza Y nos volvieron a poner monsters Porque dijeron A este amigo se pone muy mal Ja 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 Se pone muy mal con... Con el alcohol Así que bueno Prohibido el alcohol Para... Para nuestro amigo Sam Porter Bridges Y aquí en correo Pues también nos llegaron dos El primero es de Peter Engler Una súplica desesperada Por una segunda pizza No, 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 ya A la goma Ahí les dejo el texto Por si les interesa Pero yo ya no estoy Para andar repartiendo pizzas Y... Ciudad Middle Not Sufrió un ataque nuclear Quizás ya... A ver esto es interesante Quizás ya escuchaste esto Pero Ciudad Middle Not Sufrió un ataque nuclear Hace un año Civiles Personas Todos Y todo desapareció En un abrir y cerrar de ojos Dijeron que fue un ataque terrorista Los demons Y sus cosas Imbéciles Fragile estuvo involucrada En ese lío también Aunque no conozco los detalles En pocas palabras Comenzaron a monitorear entregas De forma mucho más exhaustiva Pero no es que haya hecho la diferencia Ocurría una tragedia tras otra Perdimos la mitad de Ciudad South Not Poco después de eso La mitad es mejor que la ciudad completa Pero mucha gente murió de todas formas Y eso afectó mucho al resto Se empezaron a preguntar Si unirse a la UCA Había sido la peor decisión Que habían tomado Y mientras más gente Lo decía en voz alta Más paranoicos Se ponían Ese pensamiento Se agudizó Y se esparció Incluso Más allá de la ciudad No es que el preparacionista Promedio Necesite mucho Para ser convencido Imaginarías Que ser parte De la red Quiral Hubiera ayudado A calmar las cosas un poco Pero todavía No podemos controlar A los terroristas Todo podría Derrumbarse En cualquier momento Si eso ocurre No podemos dejar Que nos gane Incluso si todo lo que has construido Todo lo que hemos construido Se derrumba Debemos hacer lo posible Por repararlo Es lo único Que podemos hacer Y pues esta es la explicación De por qué están todos paranoicos De que no querían Pues formar parte ¿No? De la UCA Y la bendita Capucha de Nutria Que no hemos usado Bueno ahí les dejo el texto En fin Ya Vámonos Esto no creo que Sea nada relevante Que no sé ni cómo Equipar la La borra de Nutria No debería estar aquí Sobre la mesa Pues es donde nos ponemos Las cosas Personalizar mochila Y todo lo demás Revisar a Bibi Examinar estantes de armas Y salto fragile Bueno no queremos nada Vamos a salir de la habitación Ya para que Pues vayamos Conmado Y a ver si tiene ahorita Otro recuerdo Que vaya que tuvimos ahorita Una conexión directa Con el tipo Pues Si Disculpa mi aspecto Me sorprendió la lluvia Ups Ahora mi intención Darte una ducha Quise esperar a que pasara Pero cuando vi la ola Lo siento Debí llegar antes Me entró agua a los ojos También me lo Ahora era mengua eso de ahí O era una lluvia normal No lo sé Este juego cada vez Se pone mejor Sin duda Ay de verdad Me está encantando Este juego Encantando En fin Yo creo que Pues más que fabricar Y eso no hay que hacer nada Vamos a sacar un vehículo Porque si bien está aquí cerca Pues si tenemos ahí Una motito padrísima Para que vea que Que ya O sea No somos cualquiera Ah caray Camión de Arc War Puede Ta 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 Ay ya Bueno no A ver La batería se agotará Mucho más rápido Cuando el camión Este en el agua Bueno eso ya lo sabemos Este Puede transportar Una gran cantidad de carga Y la mantendrá protegida Tanto de los ataques De las mulas Como de la mengua Es capaz de aumentar su velocidad Y saltar para evadir obstáculos Este es mejor Wow Pues ahí la voy a dejar Porque no quiero Miren ese es un camión De larga distancia Ya de nivel 2 Wow No 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 Son un montón de cosas Ah esta moradita Está muy padre Esta Recuperar vehículo Venga Ay 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 Caray Este capítulo estuvo muy diferente A todo lo que hemos hecho Ahora sí Muy diferente De hecho Una de las críticas fuertes Del juego Que vi Por parte de la prensa Y todo eso Es que el capítulo 3 Lo alargaron demasiado Pero es necesario Es como un alargue necesario Siento yo Para realmente Hacerte sentir Todo lo que el juego Tiene que transmitir En fin Pues vámonos a Al laboratorio Que está No sé si dentro De las instalaciones O si vamos a salir Pero a ver Vamos a meterle pago No miren Está fuera De las instalaciones Pero muy cerca De aquí Un poquito de Eso De batería Mientras andamos Y todo muy bien Ahora ¿Por dónde Se entrará? ¿Por acá? No creo Sigue Así Alguien está contento Pues cómo no Si vamos a toda máquina A ver Vamos a No voy a pasar Con toda mi Mercancía Aquí que traigo Es que yo ya Me tomé muy en serio Lo de ser como mulas Tome un like Buen hombre Por poner caritas felices Laboratorio de mama Laboratorio de mama ¿Pero por qué? Ah bueno Ya claro Yo pensé que iba a estar En ruinas No miren Esto es otro rollo Ok ¿Por qué se activa Esa cosa? Es el baby de mama No te preocupes Sam Ella no muerde Qué gusto verte Es el hijo de mama Margaret Qualley Marisol Romero Hace el doblaje Y ella es mama Wow Episodio 5 Mama Miren que rápido Un episodio a otro Si es que el episodio 3 Si fue una locura Tiene hambre Qué diablos Pero tiene el cordón umbilical Unido a ella Ya está dormida Mi cuerpo produce Aunque no pueda beberla Ciertos movimientos Realmente alivian el dolor ¿Qué es? Es mi hija Y ¿Soy su mamá? Está bien Solo está conectada conmigo No es como las otras CV Puedes verla ¿No? La vinculación O sea Si es una CV A final de cuentas Está varada Ya sabes Por qué no me puedo ir Qué loco Qué loco Increíble Ya apaga tus sensores Hombre Ahora Sobre la supercelda ¿Crees que los adultos Podamos hablar por un minuto? Gracias Ah ya Esta era la densidad quiral Cuando apareció la supercelda Pero casi de inmediato Bajó a niveles normales Es decir La tormenta desapareció En menos de un segundo Es imposible Bien Extraeremos la información De tu brazalete Para revisarla Bueno Esto es una locura Pero al menos Tú no Las marcas de tiempo En los registros Respaldan tu historia La mejor deducción Que puedo hacer Es que estabas Atrapado En dos espacios Tiempo diferentes Dos espacios Tiempo diferentes Multiversos La sede hará un análisis Más detallado Multiversos Solamente cuentan Con el espectro De frecuencias Pero Con un poco más de esfuerzo Deberían poder averiguar A dónde te enviar Otro aumento Quiral Ha llorado más Por las noches La densidad Quiral aumenta En regiones Conectadas A la red Quiral Pero Las cifras Son mucho más altas De lo que esperaba Eso es malo ¿No? Sí Más conexiones Significa más Quiralio Bridges Reconoció esto Como un posible problema Desde el inicio Así que Instalé limitadores Especiales En los cupidos Para controlar Los niveles quirales Aunque Parece que Tu limitador No sirve Quizá La super celda Y el fenómeno temporal Que presenciaste Tengan que ver Con todo esto Dices que Si sigo Extendiendo la red Podría haber Más fenómenos temporales Tal vez Y apenas vamos A la mitad O peor Causamos otro Death Stranding Me cae bien Esta mamá Inteligente Muy inteligente Solo debemos Integrar un limitador A este nuevo cupido Que armé Aunque te hice Uno Cuando dijiste Que venías Genial Crisis solucionada No Crisis no solucionada Debemos reescribir El software Para trabajar Con el nuevo hardware Pues manos a la obra No es así de fácil Diseñé el hardware Pero el software Lo escribió alguien más ¿Dónde podemos encontrarlo? Encontrarla Se llama Logna Era parte de Bridges 1 Tendrás que ir A Ciudad Mountain No De todas formas Tenía que ir ahí Por un cupido Oh Bien Genial Aquí vamos de nuevo No sé Qué le pasa Últimamente Está muy asustada Mírala Tal vez El otro lado La quiere de vuelta La estaban como Atrapando ¿No? Un otro ser O quizá Ella quiere regresar No podemos seguir así De eso estoy segura ¿Quieres decirme Qué pasó? Ya iba a nacer Yo estaba en el hospital Esperando una cesárea Entonces los terroristas Llegaron ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Estaba Atrapada Bajo los escombros No podía hacer otra cosa Que esperar Y esperar Parecía una eternidad Pero Nadie llegó Al menos Tenía aire Y agua Ya ¡Ayúdenme! Que alguien por favor Me ayude No sé cuántos días Pasaron Se acabó el agua Y empezó a hacer frío Día luz En los escombros Pero en lugar de traer vida Al mundo Traje muerte Todo está bien Cuando la mengua se detuvo Mi bebé empezó a llorar Lloró Lloró Y lloró Mamá está aquí Su vida Era el precio Que tenía que pagar Para sobrevivir Me salvo ¡Estoy buscando! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Sacémonos de ahí! ¡Sacémonos de ahí! ¡Rápido! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Rápido! ¡No lo puedo dar! ¡No lo puedo dar! ¡No lo puedo dar! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Y hemos estado juntas Hace entonces Pero es una CV Los vínculos que la unen A este lugar Son los mismos que los míos Se podría decir Que nunca me dieron el alta ¿Y te sientes bien con eso? Es decir ¿Sabes que no está? ¿Quieres vivir tu vida Bajo la sombra de la muerte? Vamos Tú deberías entender Elegiste a los muertos Sobre los vivos ¿Por qué otra razón Estarías aquí? Acabo de recordar Redman me dijo Que los repatriados Tienen sangre especial Su hermana ¿Te molestas Y toma una muestra? Su hermana Debe estar muerta Entonces ¿O es una CV? Sí, claro Déjame seco Ya me sacaste sangre Mientras dormía Su hermana Debe ser una CV Un poco frío, ¿no? Solo un segundo No hagan spoilers En los comentarios Ni nada, por favor Listo Ya terminé Quiero hacer una prueba Mamá, ¿estás? Perdón, Sam ¿Te molestaría Dejarnos solas Un momento? Sí Debo ir a trabajar Sam Oye Olvida lo que dije Sobre los picos quirales Lo primero Es reconectar Al mundo Quizá estamos Empeorando las cosas Quizá no Pero Es nuestro único plan Buena suerte, Sam Guau Vaya capítulo, amigos Vaya capítulo Me encantó Sam La terminal de envío De afuera aún funciona Debes ir y conectarla Después te daré Más instrucciones Me encantó esto De verdad Me encantó Y miren Ahí hay un camioncito Uy, buenísima Este De activar terminal A ver Para conectarla ¿No? A la Sam Ah, no Tu siguiente objetivo Será integrar Mountain Knot A la red Esta ruta Te llevará Hacia una parada Y un centro De distribución Al norte De la ciudad Es ahí Donde todo Se complica Tendrás que desviarte Para rodear Las montañas ¿Todavía quieres Que utilice Este cupido En el camino? Aún no se reescribe El software Está bien Si conectas Mountain Knot Cuando tu cupido Funcione La actualización Llegará a la red Y estabilizará La conexión Otra razón más Para llegar Muy rápido Pero por ahora Arréglatelas Con el cupido Que tienes ¿Hay noticias Sobre Amelie? Nada Solo esperemos Que esté bien Y sigamos adelante Es lo que ella Habría querido De cualquier forma Revisa el centro De distribución Al sur De la ciudad Lake Nott Antes de continuar Y buena suerte Por cierto Sam Agregue un plano De tirolina A tu seco P Supuse que te sería útil Solo necesitas Dos anclas Para instalar una ¿Por qué molestarse Llevando una carga Por un río O a la cima De una colina inclinada Si puedes llevarla Por aire ¿No? Tirolesas Si tienes un poco De experiencia práctica Puedes utilizar Las anclas Que están afuera De mi laboratorio Que te diviertas Lo bueno es que Fragile Ya está disponible Para darte una mano Si quieres que Fragile te envíe Tendrás que ir A una habitación Privada Por lo que veo South Nott Es la más cercana Seguro será más rápido Que ir caminando Lo malo es que No podrás llevar Ninguna carga contigo Depende de ti Pero recuerda Que tienes la opción Si la necesitas Wow Madre mía Pues tenemos que aceptar Un encargo En el centro De distribución Al sur De Lake Nott Y recibimos Un nuevo Correito Y nos esperan Un montón De nuevas cosas Con estas Tirolinas O tiro Lo que sea Tirolesas Que nos van a Hoy está lloviendo Mejor me meto Porque si no Aquí va a haber bronca Que les pareció Amigos Que les pareció Para mi fue totalmente Revelador Y fue Más de lo que esperaba Por lo menos Para este capítulo Me encantó amigos Se ve que Ya Esta nueva etapa Le va a dar gusto Sobre todo A los impacientes Que estaban Más acción Más cinemáticas Y todo Bueno Ahorita ya se viene Lo increíble Escalar las montañas Y una vez que logremos Llegar hasta la cima Poner una tirolesa Para luego Regresar Pues ya por el aire Y toda la cosa Maravillosa que tiene Terminalo ya Está bien Ya ven Terminalo ya Ok maníacos Pues yo le hago caso A Sam Porter Bridges Hemos llegado al game over Espero que lo hayan Disfrutado Y continuaremos Nuestras aventuras Hacia las montañas En el próximo episodio De Gabomanía El canal de tu pasión Y diversión Vámonos Continio